Bueno, buenas noches, pasamos por aquí para traerles lo último en información sobre la Vino Tinto. En este caso tenemos que comenzar hablando de los 11 jugadores de la selección uruguaya que se podrían perder los próximos partidos de la eliminatoria sudamericana frente a Paraguay y frente a Venezuela. Esto debido al lamentable episodio de violencia que se vivió en el final del Uruguay versus Colombia en la Copa América 2024 por semifinales. Bueno, y por otro lado, John Aramburu respondió para Poca Pinotito sobre si el pasaporte realmente pesa para el venezolano. Ese tema, siempre hay un debate del pasaporte, ya lo hemos hablado quizás con los más grandes de la selección, pero tú como chamo, ¿cómo lo ves? O sea, el tema de si pesa o no pesa el pasaporte para los venezolanos y abrirse puertas, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el que es bueno y que él trabaja y que hace todo por llegar, lo va a conseguir más allá de que sea venezolano, brasileño, argentino, chileno. O sea, yo creo que no hay que agarrarse una excusa de que el pasaporte pesa y que si no llegue fue porque soy venezolano, sino a lo contrario. Bueno, pues si tengo que trabajar el doble, pues lo hago y hago todo lo que sea para llegar. Bueno, y otra información, según lo publicado por César Luis Merlo, Eduard Bello jugará en Ecuador en el Barcelona SC. Publicó que ya existe un acuerdo verbal con el Mazatran para que el venezolano juegue en el equipo. Bueno, y otra información, tenemos que hablar de Géfero Sabrino y es que marcó su segundo gore, en este caso, ante el Victoria para darle la victoria a su club 1 por 0. Bueno, chicos, acá la noticia, espero que te haya gustado, pero te hayas informado, pero me dejes un like. Espero te suscribas. Bye!